Bueno, hola, ¿cómo les va? Feliz Inti Raimi, feliz Año Nuevo Andino para quienes están mirando del otro lado. Mi nombre es Marco Giovannetti, soy arqueólogo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Plata, investigador del CONICET, y bueno, trabajo, hago investigaciones junto con un equipo desde hace muchos años en el Gincal de Quimibil, y en otros sitios arqueológicos del centro de la provincia de Catamarca. Bueno, realmente no tengo un guión para contarles todo esto, por eso les pido disculpas de antemano si hay algún error o algo, o no son tan claras las palabras, pero bueno, preferí hablarles así porque creo que justamente no es el espacio para hacer una charla académica, no porque del otro lado no haya que, uno no entienda justamente de que todo lo que nosotros producimos desde la ciencia no pueda ser comprendido, sino que al contrario, a veces lo que la ciencia produce puede ser críptico y puede incluso tener ciertos sesgos bien propios de la sociedad a la que pertenecemos, o sea, sesgos de carácter occidental. Y me parece que el grupo que me convoca, Otorongo Guasi, al cual estoy muy agradecido, indaga la realidad de los pueblos andinos y experimenta la realidad de los pueblos andinos desde otro lugar que es un tanto diferente que el científico. Creo que con esto no estoy diciendo nada, un gran descubrimiento, sino que es algo que es sabido. Entonces, pero vale el esfuerzo de unir, a veces de tratar de tender puentes entre lo que es la investigación científica y las experiencias en estos lugares que han sido huacas, lugares sagrados y que hoy por hoy despiertan y vuelven a hacerlo desde los grupos que entienden, entienden espiritualmente de qué se tratan estos lugares, qué es lo que fueron y por qué siguen siendo lugares de poder. Bueno, haciendo un recuento de mis trabajos como arqueólogo, comencé en el 2003, en ese sitio estaba investigando el doctor Rafino con un amplio equipo de trabajo. Previamente, en la década del 50, había estado otro arqueólogo, haciendo unas excavaciones limitadas, el doctor Alberto Rex González, y bueno, continuaron, pasaron décadas y se ha acumulado mucho trabajo de investigación y hoy por hoy llegamos a resultados donde entendemos que el Xincal de Quimibil no era cualquier sitio incaico, no era similar a los cientos de sitios incas que dejaron como testimonio en el territorio noroeste argentino, sino que era uno muy especial. ¿Esto por qué lo decimos desde la arqueología? Porque la arquitectura, la disposición que tienen todos los edificios construidos, las dimensiones que tienen algunos de sus elementos, como por ejemplo la gran plaza central. Entonces, justamente, nosotros sabemos, hoy entendemos que no es un sitio cualquiera. Bueno, les decía que no es un sitio común, justamente por las características que tiene, con elementos de la arquitectura y de la disposición que son relativamente fáciles de ver, de entender cuando uno conoce comparativamente otros sitios incalcos. Pero hay otros elementos que son bastante más difíciles de comprender si uno no entiende la lógica de la sacralidad de lo andino, y que además no se repiten tan comúnmente en otros sitios incas. Por poner ejemplos, el Lushnu, la plataforma central, ese espacio ceremonial donde se hicieron ofrendas, y era el eje, el axis mundi, más importante desde el punto de vista espiritual para los incas, está colocado en un lugar perfectamente relacionable con los cerros que tiene alrededor. Y ese es un centro que comunica con cuatro cerros que están dispuestos también perfectamente en el sentido de los puntos cardinales, este, oeste, norte y sur. Además, hemos visto que tienen relaciones con el Sol, con la dinámica del movimiento del Sol. El Lushnu está orientado perfectamente hacia la salida del Sol en los equinoccios. Este es un trabajo que han realizado Gustavo Corrado y astrónomos del observatorio como Sixto Jiménez, y realmente han dado cuenta de que eso no tenía que ver con otras cosas como la luna ni nada, sino que es con el Sol. Y además que es el axis mundi que está relacionado con los cuatro cerros que le decía, o sea, en la dirección de los cuatro puntos cardinales, como entendiendo también lo sagrado de los cuatro puntos cardinales, algo que uno puede ver en las comunidades andinas hoy, por ejemplo, cuando se hace el saludo a los espíritus de las cuatro direcciones, donde se les ofrenda poca, mocha, conchicha, ahí están todavía presentes esos espíritus del espacio. Lo que estamos viendo es el entendimiento de lo sagrado del espacio en el que vivimos. Las cuatro direcciones vienen a ser un símbolo de eso, del espacio, y de que el mundo de alguna forma está dividido en cuatro partes, que son complementarias entre sí, todas complementarias. Y estos cerros, además, estos cuatro cerros que rodean, dos que son muy fáciles de ver porque están ahí cerquita, están dentro del predio del sitio arqueológico que se puede visitar hoy, que son los del oeste y los del este, y el del este. Y otros dos un poco más alejados, que son ese cerrito norte y el de la Loma Larga, que no están dentro del predio del sitio actual, pero que tienen evidencias de haber sido tomados como puntos sagrados del espacio. El del norte incluso está muy cercano al camino del Inca que pasaba por ahí. Hay evidencia de que ha tenido también escarinata, tiene construcciones arriba. Y el del sur es muy importante porque además tiene un espacio de culto sagrado que era de la época de lo que nosotros llamamos Aguada. Estas entidades Aguada que son por lo menos 500 años a 600 o más antiguas que los Incas. Lo interesante es que las construcciones de estas entidades de ese periodo anterior a los Incas fueron respetadas de alguna manera. Todavía están los cimientos allí. Y la construcción incaica que hay está sobre un costado sin haber sido superpuesta a las construcciones anteriores. Así que lo que vemos es una asimilación de la memoria antigua por parte de los Incas. Era necesario también tener presente eso. O sea, los ancestros, los antepasados del lugar tenían que conformar una especie de alianza con los Incas que llegaban a un nuevo territorio. Era una manera también de hacer lazos con lo sagrado del lugar. Y los otros dos cerros bien visibles, el del este y el oeste, bueno, quienes han visitado el sitio pueden ver perfectamente lo hermosamente elaborados que están desde el punto de vista de que tienen una escalera, tienen muros de contención, tienen almacenes de colcas en los costados. Y incluso en el del oeste, también junto a los arqueoastrónomos, descubrimos que hay dos alineaciones muy importantes, dos alineaciones de piedra muy importantes, donde una marca exactamente el Inti Raimi, o sea, la salida del Sol al 21 de junio. Y la otra fue un caso muy interesante que vimos después de estudiar mucho los documentos y a investigadores que habían estado trabajando en el Cusco con la arqueoastronomía, que marca la salida del Sol en dos fechas que también eran muy importantes para el Cusco, que esto tiene que ver con el día en que el Sol está puesto en el punto cenital, más o menos entre el 13 y 14 de febrero y 28 y 29 de octubre. Se repiten en esas dos fechas un día en donde el Sol al mediodía puede estar exactamente sobre la cabeza de todos nosotros y no producir sombra sobre ningún objeto. O sea, eso puede percibirse empíricamente. Uno pone un palo y es la única vez en donde ese palo no va a producir ningún tipo de sombra. Es un comportamiento que no es común para las regiones que están por fuera de los trópicos, o sea, eso se puede observar en las regiones por encima del Trópico de Capricornio y por debajo del Trópico de Cáncer. Recordemos que el Trópico de Capricornio está a la altura de lo que hoy es la provincia de Jujuy, o sea, Catamarca no estaría dentro de la zona tropical, en el intertrópico, sino que estamos por fuera. Por ende, nunca tendríamos un día donde el Sol pasa por el punto cenital. Por ende, fue marcado con piedra para dar cuenta de que esa era una fecha importante para el Cusco, probablemente haya sido una fecha donde haya habido celebraciones, festejos y sobre todo rituales. ¿Por qué? Porque ese día el Sol en el Cusco se comporta de una manera muy particular. Entendamos que el Sol era una entidad viva, era una deidad, un ente sumamente poderoso. De hecho, se decían a sí mismos hijos del Sol. Estos descubrimientos en arqueoastronomía nos permiten entender la cuestión de los sagrados, de cómo ellos se relacionaban con el Sol, y sobre todo, algo que he investigado yo desde hace un tiempo, que es el de las grandes fiestas estatales que se desarrollaban en el Cusco. Sobre eso hay mucho para hablar, es un tema muy, muy interesante. Estas fiestas estatales eran una forma de conectar por parte de los incas su vínculo, de hacer su vínculo con las poblaciones locales que eran anexadas, con las entidades espirituales del espacio y con el espacio mismo. Era una manera de llevar adelante la ley de la reciprocidad. Si vos me das algo, yo te doy algo a cambio. Hay investigadores que dicen, bueno, era una reciprocidad asimétrica, porque, bueno, podemos entender que toda sociedad estatal establece algún punto en donde hay una reciprocidad asimétrica, donde se da más de un lado que lo que se recibe del otro. Pero con los incas lo interesante para entender es el por qué la lógica de la fiesta y por qué muchos dicen, era una sociedad festiva, y donde el etos festivo era fundamental, porque estaba bien enraizado con el concepto de reciprocidad. Si las poblaciones anexadas al davantinsuyo trabajaban los campos, explotaban las minas, no sé, hacían cualquier tipo de trabajo, tributo para el inca, recibían a cambio estos días, que eran bastante numerosos y abundantes, recibían el agasajo por parte de los administradores del estado, de los sacerdotes y de quien fuera representante del estado incaico, en donde podían consumir, comer, bailar, hacer música, conocer a otra gente, en estas fiestas donde no tenían que poner nada de sí, sino que recibían la comida, la bebida, el alojamiento, todo por parte de los incas. Tenemos evidencia más que suficiente en el yincal para pensar que se hacían estas fiestas, posiblemente el inca y raime se celebrara de manera magnánima en el sitio, porque aparecen restos de botellones aríbalos donde se ponía la chicha, justamente donde se almacenaba y se servía la chicha, y aparecen una cantidad muy grande, muy superior a cualquiera de los otros sitios incaicos. La cerámica inca para nosotros es un marcador de eso, de la presencia estatal, porque además hay que entender para qué servía esa cerámica, y justamente servía para este tipo de comensalismo ritual, comensalismo festivo. O sea, comemos y consumimos todos juntos. Y tenemos evidencia también de que había peregrinaciones desde muy lejos, hay cerámica de Chile, hay cerámica de Santiago del Estero, hay cerámica de la región de La Rioja, de la quebrada de Humahuaca, bueno, hay de muchos puntos que nos está marcando que venía gente desde allí, posiblemente a participar de estas fiestas. Y además hemos descubierto el lugar donde se producía la chicha. Los grandes morteros comunales que hay en los alrededores, algunos se pueden ver dentro del predio del sitio, pero en los alrededores, por fuera del sitio, hay muchísimos más. Nosotros los excavamos, nos dimos cuenta de que esos eran los espacios, eran las factorías de la chicha, de la chicha tanto de maíz como de algarroba, y también de chañar. Y ahí se producían litros y litros y cantidades de bebidas, también comidas, pero más que nada bebidas, para poder en estas fiestas festejar así a lo grande. Recordemos que en las sociedades andinas del pasado, era común comer y beber en gran cantidad, hasta la borrachera, incluso en estos momentos festivos. Después era bastante reprobable que uno consumiera alcohol en demasía, pero en las fiestas estaba todo permitido, y hasta era como una buena manera, una buena forma de agradecer el consumir bebidas en cantidades grandes. Y bueno, esta evidencia tanto de los lugares donde se fabricaba la chicha, como donde se consumían con estos aríbalos y con objetos en donde se servía la comida y la bebida, ese es lo que a nosotros nos marca, que este era un lugar especial, y este era donde se realizaban las fiestas más grandes, por lo menos en esta región sur del Tabón Tinsuyu. Encontramos también que había algunas chichas muy fuertes, donde se las mezclaba con alucinógenos. Tenemos restos de chamico, una datura, en estos lugares de factorías de chicha. Hay registros que marcan que sí había chichas donde se les mezclaban polvos de alucinógenos, pero no a todas. Posiblemente algunos consumieran estas bebidas que tenían además del alcohol, un aditamento muy poderoso y muy fuerte. Y estos restos de chamico ahora nosotros estamos dándolos a conocer, no sabíamos qué era hasta que descubrimos que eran semillas de chamico. Y están bien, bien, para nosotros es bien claro que es evidencia que está mezclada con los restos de maíz y de agarroba para consumir la chicha común. Todo esto, bueno, tiene que ver con el Shincal y con los trabajos que hemos hecho, pero además últimamente hemos dado a conocer el sitio Quijay, que es único en casi toda la zona andina, porque tiene una cantidad de hornos de metalurgia. Quijay está aproximadamente a 50 kilómetros al norte del Shincal, bien pasando la quebrada de Belén, ya entrando al Valle de Hualfín. Es un paraje donde no hay población estable hoy, solo una familia criadora de ganado, que es la que vive muy cerquita del sitio arqueológico. Y en este lugar encontramos que hay una cantidad muy grande, más de 30 hornos muy complejos para la fundición del cobre. Decimos que es muy importante porque es único, no hay ni en Perú ni en Bolivia nada parecido. Estos hornos los excavamos y si bien habían sido visitados ya por Rafino y también por Rez González en el pasado, habían dado noticias de su existencia y una descripción de estos hornos. Pero nosotros los excavamos y nos dimos cuenta de que eran estructuras muy complejas, con doble cámara, o sea una cámara superior, una cámara inferior, y separado por un piso muy consolidado de cerámica de ambas cámaras, pero conectados por agujeros que perforaban ese piso. En la parte de arriba ponían el mineral triturado, que quizás viniera de las minas de Capillitas, de alguna de las zonas muy ricas en minerales de cobre, y por debajo hacían la combustión, levantaban temperaturas muy grandes, más de 1.100 grados seguro, porque es lo necesario para fundir el cobre. Logrando esas grandes temperaturas, hacían que a través de los agujeros no solo subiera el calor, sino que bajara el mineral fundido. Para abajo asentarse, y una vez enfriado poder obtener el cobre que se separaba del mineral en el que estaba inserto de manera original cuando salió de las minas. Ese cobre lo llevaban a otro lado, no eran talleres de fabricación de objetos terminados, sino que eran los espacios donde se producían los primeros pasos de la fundición, o sea la fundición primaria y la obtención primaria de cobre. Quizás también una refinación para obtener lingotes de calidad más pura de cobre. Pero lo más seguro es que en otros lugares llevaban a fundir ese cobre para producir objetos que eran también de la esfera sagrada, porque recordemos que los metales para los incas no eran una cuestión común para hacer objetos u armas, eran muy raras los objetos cotidianos y las armas, sino más bien se fabricaban collares, pectorales, aros, pero todos objetos de la sacralidad inca. Se ponían como ofrendas, los llevaban los sacerdotes, los llevaban los dignatarios. Y bueno, el sitio este evidentemente era uno de los lugares elegidos logísticamente con una gran inteligencia para el manejo regional de estos recursos y fue elegido para esto, para obtener cobre en primera instancia. Posiblemente al xincal llegaran, nosotros hemos visto, tenemos registros de objetos como tumis, cuchillos ceremoniales y otro tipo de objetos que llegaron ya en forma de cobre terminado o de bronce, que es una aleación también del cobre. Lo que es muy interesante es que los incas este conocimiento no lo trajeron aparentemente del Cusco, sino que lo obtuvieron de las comunidades locales de aquí. Eso que nosotros entendemos como las sociedades Belén en asociación a la localidad actual de Belén o la cerámica Belén, que no sabemos bien, posiblemente eran los diaguitas que los españoles escribieron después, los gualfines aparecen en las crónicas, Andalgalá, poblaciones que llevaban ese nombre. Y estos pueblos ya tenían un profundo conocimiento sobre el manejo del cobre y de producir bronce. Los incas asimilaron ese conocimiento y lo aprovecharon, lo hicieron y construyeron espacios mucho más grandes para poder extraerlo de las rocas. Así que bueno, entre eso y también los campos de cultivo de los colbrados, que era el lugar donde se proveía del maíz y de otros cultivos para los almacenes en el Shinkal y probablemente los que se usaban en las fiestas, en el consumo en las fiestas incas, también son el espacio donde trabajamos. Y un poco, un resumen muy escueto, pero espero que se haya entendido algo, es lo que yo les estoy brindando ahora. Y por último, entender que bueno, es un espacio sagrado porque todo está preparado para... Es como una gran cartografía de lo sagrado. Esto que les comentaba antes del ushnu, de los cerros, de los templos, es realmente una cartografía donde uno puede entender la cosmovisión inca sin necesidad de recurrir a un libro, sino que está ahí en el espacio. Uno entiende la cosmovisión inca subiéndose a uno de los cerros y viendo cómo está todo distribuido y cómo se conectan con los elementos sagrados del espacio. Por ello, para mí no es nada extraño que al día de hoy siga siendo, haya despertado como una huaca, como dice el hermano Juan. Y bueno, con esto espero que puedan entender un poquito más qué es lo que hacemos nosotros. Quizás estén de acuerdo, quizás no. Eso quedará a criterio de cada uno. Pero les dejo un gran, gran abrazo en este IntiRaiMe especial a través de la virtualidad. Y ojalá nos encontremos algún día en el sitio arqueológico en alguno de estos festejos. Saludos y espero que estén bien y cuídense mucho.